Buenas figuras Ayer te he visto llorar Mujer con grande consuelo Tus ojos mirando al cielo Tus ojos mirando al cielo Parecían implorando Y tu cara tan hermosa Por el llanto me decía Comparación recibía Comparación con recibía Con la vela dolorosa Y llorando comprendí Lo mucho que te quería Porque llorarte veía También, también lloré Yo por ti Yo ciego una oración Yo por tus penas Mientras tu llanto se quede Mientras tu llanto se quede Mujer con besos Mujer con besos de mi pasión 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 Olé Mujer con besos de mi pasión 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 ¡Aquí, mujer, en qué bien te pagaban! ¡Y yo que a ti te adoraba! ¡Caso, pobre mí, tú no hacías porque yo te respetaba! ¡Caso, pobre mí, tú no hacías porque yo te adoraba! ¡Caso, pobre mí, tú no hacías porque yo te adoraba! ¡Caso, pobre mí, tú no hacías porque yo te adoraba! ¡Caso, pobre mí, tú no hacías porque yo te adoraba! ¡Ay, contemplaba la rosa de tu jardín! ¡Ay, ay, un día yo contemplaba! Para flor de mi amor, ¡ay, ay, entre todos escogí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La, 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 la La, 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 laju Eso es Por el maldito dinero, la honra un día tú perdiste Por el maldito dinero, pero tú no comprendiste Que el dinero no lo compras aquello que tú vendiste Porque no tenía dinero, despreciate mi cariño Porque no tenía dinero, hoy te ve abandonar Dice que yo fui el primero Porque te viven de mi sonra Muy bien, niño de Ricardo, muy bien Muy bien, Ricardo, muy bien Ja, ja, ja 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 Y se toca, niño de Ricardo Dedicado a mi buen amigo Esteban, de Ciudad Real Ay, que corría por la ribera Un día contemplaba el agua que corría por la ribera Y en su agua a cristalina Como si fuera una perla Yo vi tu casa Ahora divina, ay, divina Ya, ja, ja Viva la ribera Cuidado, si fuera una perla Tienescu segue Hola, te veis Cuidado, si fuera una verdad Quasi en ese tiempo Que cuida, nunca se ha Spotunecia María Ricardo, ¡ole! La, 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 la. Viva la mujer morena, lo moreno lo hizo Dios Viva la mujer morena, sus besos los quiero yo Porque saben a canela, sus besos los quiero yo Porque saben a canela Una rubia me miró y me abrazó el alma Una rubia me miró, por ella pierdo la calma Por ella me muero yo Por ella pierdo la calma Por ella me muero yo Por una morenita perdí el sentido Y ahora por una rubia yo me he perdido Que en amor no hay colores, está ya visto Que cualquiera te engancha si no andas listo ¡Ole! ¡Viva Cádiz! Dedicado a mi madre y a mi novia Viva Ricardo el mejor del mundo ¡Ole! 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 Si como el pájaro aquel te veo y mi boca calla, soy como el pájaro aquel que va a la fuente a beber y por no enturpear el agua se vuelve muerto de sed. Se para y canta un canario en las rayas de tu pelo Se para y canta un canario y se baja por tu frente y bebe agua de tus labios, marijita María, flor del romero. No le diga a nadie que yo te quiero que yo te quiero, niña, que yo te quiero marijita María, flor del romero. ¡Gracias! 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 ¡Ale, sué! 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 ¿Cómo te voy a perdonar si le faltas de mi madre? ¿Cómo te voy a perdonar? Anda, ve que Dios tampoco haré que ya no me importa nada Tu cariño y tu caudales ¿Cómo te voy a perdonar si le faltas de mi madre? ¿Cómo te voy a perdonar si le faltas de mi madre? ¿Cómo te voy a perdonar? ¿Cómo te voy a perdonar si le faltas de mi madre? ¿Cómo te voy a perdonar si le faltas de mi madre? ¿Cómo te voy a perdonar si le faltas de mi madre? No se quedan a pie y andando ¿Cómo te voy a perdonar si le faltas de mi madre? ¿Cómo te voy a perdonar si le faltas de mi madre? Hola Ricardo Para acordarnos de Granada Ricardo, mi querido padre Y ya y ya 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 Y se toca, niño de Ricardo Que vuela sobre la mar Soy como el ave marina Que vuela sobre la mar Voy errante en mi destino Por no volverte a encontrar Otra vez en mi camino No Oh 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 Oh